¿Los actores que interpretan a la banda de Scott Pilgrim en verdad sabían tocar sus instrumentos e incluso cantar? Pues vamos a revisarlo, pero antes déjame aquí en los comentarios cuál es tu escena favorita y si quieres que la analice. Empecemos con Michael Cera. Él aparte de ser actor, también es músico. De hecho sacó un disco en el 2014, su música está en las plataformas por si la quieres escuchar, simplemente que no le dio tanta promoción. Michael era el único que sabía tocar, todos los demás tuvieron que aprender la batería, la guitarra, a cantar, todos. Imagínense aprender a gritar y a contar. Hasta eso tuvo que aprender. Lo raro es que se escucha bien, para lo que es, se escucha bien. De hecho el mismo Mark, que canta y toca la guitarra en la banda, dice que antes de esto no sabía hacer nada y ahora tenía que cantar frente a todos. Por cierto, las canciones de esta película fueron hechas por él, por Beck. Y lo mejor es que Edgar Wright, director de la película, comenta que fueron hechas en muy poco tiempo. Beck le envió las maquetas al director, le gustaron tanto que las terminó dejando en la película.